No es sólo esto, ni el cartel de completo, ni el ya no queda sitio, ni el tendrán que esperar un rato para poder comer. Es más, es una fuente de negocio que puede garantizar el futuro de algunos pueblos de Aragón y convertirse en una potente industria. Lo dicen los datos, el turismo se traduce ya solamente con las actividades económicas directamente relacionadas con él en entre el ocho y el nueve por ciento de la riqueza de la comunidad de su Producto Interior Bruto. Y el objetivo es que no se quede ahí, hay que seguir creciendo. Y la pregunta es cómo se crece y por dónde. Y nos lo preguntamos recién acabada una muy buena Semana Santa para este sector. Jorge Marqueta, gerente de Turismo Aragón, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en Buenos Días Aragón esta mañana. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. ¿Tienen ya los datos de cómo ha sido esta Semana Santa turísticamente hablando en la comunidad? Sí, hombre, no tenemos todavía datos oficiales, pero sí que nos consta a través de las asociaciones empresariales y de datos que vamos teniendo que ha sido una muy buena Semana Santa, que pone, es el colofón de una primera parte del año que ha sido bastante positiva en cuanto por encima, incluso de las expectativas que ustedes podrían manejar en un principio o sostener ese crecimiento. Sí que esperábamos un cierto crecimiento y que hubiera unos buenos datos de ocupación y de visitantes, pero hay que reconocer que en algunos casos se han superado las expectativas que en principio teníamos cuando al principio de la semana pulsábamos un poco cómo iba la cosa, llegando, como se ha dicho, en algunas zonas de Aragón al 100% y en otras superando el 80% que no está nada mal, que son datos muy interesantes. Datos de ocupación hotelera los que pone sobre la mesa, entiendo que son los que conocemos a esta hora de la mañana y económicos. Todavía faltaría un día para cerrar ese balance porque hoy hay muchos turistas todavía, muchos visitantes de otras comunidades que tienen vacaciones. Efectivamente, hoy todavía está ese último día de la temporada de esquí, por ejemplo, todavía hoy es fiesta en comunidades autónomas de nuestro entorno que, concretamente, Cataluña, Valencia, también en Navarra y La Rioja y País Vasco, que son algunos de nuestros mercados emisores. Entonces, todavía es un poco pronto para hacer el balance, pero vamos, sí que ves por dónde pueden ir las cosas. ¿Algún dato económico que podamos poner sobre la mesa de lo que ha supuesto estos días? Todavía se ha hablado de en torno a 1.702 millones en Zaragoza. Bueno, no tenemos todavía los datos fiables, pero el hecho de que haya esa ocupación ha supuesto una buena inyección económica, entendemos. ¿Turuel y Huesca estarían próximos a esos mismos datos? 1.700.000, 2 millones más o menos. Sí, 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 localizados en determinadas comarcas, sí. Vamos a ir por partes. Patrimonio y cultura, un reclamo indispensable estos días. Vamos a ver las imágenes del Bajo Aragón, de la Ruta del Tambor y el Bombo, pero también Zaragoza con su patrimonio, Huesca, la capital turolense. Es un reclamo importantísimo en estos momentos como atractivo turístico. Sí, Aragón, una de las grandes potencias que tenemos es la pluralidad, la capacidad que tenemos de ofrecer productos para segmentos muy diferenciados. Cuando nosotros hablamos de la Semana Santa, no solo es la Semana Santa desde el punto de vista cultural, religioso, que también, sino es la Semana Santa desde el punto de vista del disfrute de la naturaleza, del propio esquí, que este año el turismo de nivel se ha podido llegar hasta mediados de abril, nada menos, lo cual no siempre es habitual. Estamos hablando, es verdad, del patrimonio cultural, estamos hablando de gastronomía, estamos hablando del turismo activo, que también ha funcionado bastante bien. Estamos hablando de una segmentación del mercado, que podemos ofrecer experiencias y ofrecer una oferta diferenciada para cada uno, para sectores específicos que buscan un determinado producto, ¿no? Y esa es nuestra fortaleza, claro. Bueno, pues la vamos a intentar analizar también en este tiempo de entrevista, esa segmentación del mercado y cómo se quieren dirigir a los distintos públicos. Pero si le parece, nos acercamos en directo a Teruel, porque después de colgar el cartel de completo a Sun Cuellar, toca hacer balance y mirar ya al futuro más inmediato. Sí, buenos días. Por delante, dos fines de semana más largos de lo habitual, con esos puentes de San Jorge y del 1 de mayo, pero los empresarios turísticos, los hoteleros de la provincia de Teruel confían en trabajar, en tener mucha afluencia de turistas esta semana, porque todavía es fiesta en algunas comunidades y todavía quedan muchos turistas por Teruel. Muy buenos días, Fernando Mateo, de la Asociación Empresarios Turísticos de Teruel, ¿cómo han sido estos días de Semana Santa y cómo se espera que sea también esta semana? Pues han sido intensos. La verdad es que el turismo ha funcionado muy bien. Teruel es una ciudad que está de moda y su provincia también. Y lo que me comentabas, ha estado lleno, casi al 100% en lo que es Bajo Aragón y Teruel Capital. El resto habrá rozado el 80%, o sea que es muy importante también, de ocupación. Y bien, estamos todos con mucha ganar de que vengan turistas. Esta semana todavía hay muchas reservas en los hoteles porque es fiesta en comunidades autónomas desde donde nos visitan habitualmente, en Cataluña y en Valencia. Sí, es cierto. Hay más comunidades autónomas que son fiestas, sobre todo porque es este lunes que viene, San Jorge, San Jordi en Cataluña. Luego viene el Puente de la Almudena en Madrid, que es 1 y 2 de mayo, que son otras semanas antes, digamos. Y bueno, se nota en toda España, pero en Teruel, como es una ciudad muy bonita que gusta mucho, pues aquí vamos a tope. Fernando Mateo, de la Asociación de Empresarios Turísticos de Teruel, muchas gracias. Enhorabuena por estos datos y seguimos muy pendientes de esta ocupación turística, de esta afluencia de turistas que siguen visitando Teruel, una ciudad que celebra este año el 800 aniversario de sus amantes. Gracias, Asun, que visitan la capital turulense. Lo estábamos viendo con datos muy importantes, también, por ejemplo, las visitas a Dinópolis y en toda la zona, en esa ruta del tambor y del bombo. Turistas de otras comunidades, hablábamos de las limítrofes, que todavía se quedarán un día más en nuestra comunidad, pero también visita de turistas extranjeros, cada vez más importante, con sectores muy específicos que ahora analizaremos. Sí, claro, nosotros tenemos un producto, como hemos dicho, a nivel del Estado, yo creo que Aragón ya se ha sabido posicionar como una oferta de turismo interior, alguien que sea de Huelva o de Madrid, en su cabeza está la posibilidad de venir a Aragón, eso es bueno, nos conocen, a lo mejor luego se va a otra comunidad autónoma si busca turismo interior, pero estamos, digamos, como opción. El reto era internacionalizar el turismo, claro. O sea, internacionalizar la oferta y darnos a conocer en el exterior. Y en eso es en lo que estamos, en dos vías. Una, tratando de civilizar allí donde ya nos conocen algo, un ejemplo muy claro es el sur de Francia, donde sí que se nos conoce, sí que se nos valora. Es verdad que conocen y valoran lugares muy concretos de Aragón, queremos que además de esos lugares extender ese conocimiento más allá de esa oferta concreta. Y luego, a través de la prospección de mercados exteriores a veces lejanos. Eso es un trabajo más a medio, a largo plazo, porque primero tienes que conocer ese mercado. Es decir, no es tan simple como ir, por poner Japón, por decir un mercado muy interesante, con muchos habitantes, con buen nivel adquisitivo, pero en el que apenas se nos conoce. ¿Han ido a Japón a que nos conozcan más? Estamos trabajando, o sea, estamos haciendo prospecciones en el mercado japonés, porque primero tenemos que saber qué es lo que buscan los japoneses en general, ¿no? Qué es lo que les atrae, por qué se mueven, cuáles son las motivaciones para ir y tal. Y estamos en eso. Hemos ido, sí, pero no se trata de ir y decimos, mira, hemos puesto una mesa en el centro de Tokio y hemos repartido fello tras Aragón. Eso no sirve absolutamente para nada. Lo podríamos hacer. Y mandamos una, decimos, oye, hemos estado en Japón. Eso no sirve para nada. Hay que trabajarse el mercado, hay que conocer quiénes son los operadores, quiénes son los que mueven a la gente, cuáles son las motivaciones de viaje, qué es lo que buscan, y ver si encaja nuestra oferta, porque pudiera darse el caso que no. No es el caso. ¿Y qué es lo que han visto? Efectivamente, porque creo que conocían hasta el Pilar en Japón. Les ha sorprendido, ¿no? Sí, hay una curiosidad. Es una curiosidad que conocen el Pilar, sí, es cierto, porque el padre Saminade, que es el fundador de los maristas y tal, estuvo por aquí por Zaragoza y como era muy devoto de la Virgen y concretamente se hizo devoto de la Virgen del Pilar. Luego estuvo de misiones en Japón y empezó a poner la imagen de la Virgen del Pilar en distintas capillas, en distintas zonas de Japón. Y a ellos les llama la atención el hecho de que la Virgen del Pilar esté en Aragón. Bueno, pues sí, hay una cierta vinculación mínima y tal, y como anécdota sirve. Pero bueno, es verdad, se conocía por ahí. Pero sobre todo lo que busca es un turismo muy urbano, que busca patrimonio histórico y artístico, que busca un poco lo que nosotros les podemos hacer, la alteridad, ¿no? Busca el, claro, ellos el románico o el gótico, es algo que conocen, pero que conocen por referencia y para ellos es algo exótico, claro, hay que ponerse en el lugar del otro, ¿no? Es algo exótico y queremos que tengamos grandes posibilidades de crecimiento en ese mercado concreto. ¿Han firmado ya algún acuerdo con algún operador en concreto en Japón? No, todavía no, porque lo que estamos en esa primera fase de investigación y ahora efectivamente lo que vamos a empezar es a hacer los contactos para tratar de generar producto, porque al final el test quiere generar producto, porque cada vez más el turista y nos ponemos, cuando nosotros ponemos el traje de turista, no busca tanto un destino como una experiencia. Es decir, ven a Aragón, ¿a qué? No, nosotros lo que tenemos que vender es una experiencia ligada al turismo activo, al patrimonio, al patrimonio natural, a la nieve, al final, a la Semana Santa, lo que sea, pero vende es un producto. Y de momento eso cala, o algo está calando, porque usted nos da las cifras, pero sí que es que cada vez con mayor frecuencia estamos viendo a turistas asiáticos y también de Rusia visitando esta comunidad. ¿Están trabajando también con esas zonas en concreto, ofreciendo ese producto concreto? Sí, por ejemplo, en Rusia sí que estamos trabajando, estamos más avanzados. Ponía el ejemplo de Jafukon, que es el que hemos empezado ahora, pero en Rusia sí que estamos trabajando, ahí lo que buscan es más turismo activo, más otro tipo de turismo y creemos que se van dando los frutos. Eso sí que es verdad. Bueno, pues una de esas experiencias indudablemente puede ser el deporte, el deporte de aventura, el deporte de montaña y entre ellos, lógicamente, el esquí. Último día de la temporada para esquiar en las estaciones del Pirineo Ostense. Nos vamos hasta allí para ver que además, Sonia Badía, además del esquí, hay vida en los valles después de la temporada. Cuéntanos. Hoy es el último día de esquí de las estaciones aragonesas que ofrecen más de 200 kilómetros de pista. Se calcula que este año, por las del Grupo Aramón, han pasado más de un millón doscientos mil esquiadores. Estamos en Formigal con el portavoz de la Asociación Turística del Valle de Tena, Tomás Cheliz. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, son unos muy buenos datos para cerrar la temporada. Pues la verdad es que sí, ha sido una temporada muy buena. Empezó bien con nieve, empezó con... Bueno, bien, muy bien. Hemos acabado contentos. Bueno, la nieve y el buen tiempo han sido las claves del éxito. Pues la verdad es que sí. Empezó, como decía, muy bien. Empezó en el puente de diciembre ya con nieve. Luego, pues estuvo el mes de diciembre un poco tranquiante, pero ya a partir de enero empezó a arrancar fuerte esto y febrero, marzo han sido espectaculares. Y Semana Santa, pues la verdad es que ha sido... Ha estado muy bien. ¿Cómo se ha traducido esto en datos de ocupación? Pues estos últimos días hemos hecho más de un 70% de ocupación. El global de la temporada ha sido muy buena, salvando quizás el diciembre que empezó un poco flojito. Pero estamos muy contentos, tanto los establecimientos hoteleros como sobre todo el pequeño comercio, los pequeños restaurantes, han trabajado muchísimo. ¿Han alargado muchos esquiadores para llegar a este día, este lunes de Pascua? Pues la verdad es que el lunes de Pascua se ha quedado un poco colgadito, pero sí que tenemos todavía gente. Hay bastante gente de segundas residencias que tienen aquí, pues que son de proximidad y que tienen aquí... Y que se les ve que están todavía subiendo a pistas, o sea que sí, está bien. Ahora toca mirar hacia adelante. Se termina la campaña invernal y hay que preparar todo el verano que queda por delante. Bueno, que nos promete, es un verano que promete bastante bien. Tenemos Pirineo Sur, tenemos un montón de actividades para organizar durante el verano. Entonces sí, nos queda un trabajo duro de preparar toda la temporada de verano que esperemos que sea muy buena. Pues muchísimas gracias. Tomás Cheliz, portavoz de la Asociación Turística del Valle de Tena. Estaremos muy pendientes hoy de este cierre de la campaña que lo hace con un 20% más de afluencia que el año pasado. Gracias, Sonia. Con buenos datos también en el sector de la nieve y dándole esa vuelta también que se ha dado en los últimos años y que está funcionando a las estaciones de esquí. ¿Hay vida más allá de la nieve en los valles del Pirineo? Claro, de eso se trata. Se decía al principio que apuntabas una cosa muy interesante. Es que el turismo es una actividad económica, pero también es una estrategia de ordenación territorial en Aragón. Es decir, por primera vez en el gobierno de Aragón el turismo depende del departamento de vertebración territorial y no es casualidad. Es verdad que podría depender de economía, porque es una actividad económica, de cultura, porque tiene mucho que ver con la cultura, incluso se me apura de sostenibilidad en la medida que también tiene que ver con el medio ambiente y con el disfrute del medio ambiente sostenible. Pero en vertebración territorial está bien, está bien porque lo que hace es generar riqueza y una posibilidad de actividad económica a lo largo y a lo ancho de todo Aragón. Porque es verdad que muchas veces en comarcas, no es el caso que ha salido, pero hay comarcas con muy poca población, pero con muchas posibilidades turísticas, estoy pensando más en el Maestrado, en el Barracín, en la zona más al sur que la zona norte, en la que el turismo es una salida y es una posibilidad de generar empleo, porque ahora que todo el mundo habla de despoblación, si no hay empleo, no hay población, que al final se dice la ovejita, no es de dónde nace, sino de dónde pase. Quiero decir, ya puedes poner polideportivos, carreteras, autovías, lo que fuera, aeropuertos, da igual. Si no hay empleo, no es posible fijar la población. Y el turismo puede ser una estrategia de creación de empleo. Por supuesto que el turismo también genera empleo en Zaragoza y en las ciudades y en otros lugares, por supuesto. Y además lo tenemos que apoyar y fomentar y es clave que haya núcleos urbanos que puedan ser la puerta de entrada al final del turismo, especialmente del turismo extranjero. Ahí tenemos una asignatura con el tema del aeropuerto, es algo que tenemos que profundizar, porque el turismo extranjero casi siempre se mueve por avión. Pero bueno, sea como fuere, decía, en los valles, en este caso los valles que han salido del Pineo, o en otras zonas de la serranía idérica, incluso del Valle del Ebro, el turismo es una posibilidad de generar empleo. Y el reto es desestacionalizar la demanda. Está bien que tengamos la nieve, por ejemplo, en el Valle de Tena, en el Valle de Ragón, en Menasque, pero también está bien que seamos capaces de hacer una oferta a lo largo de todo el año. Y para ello volvemos a una de las patas iniciales, segmentar, buscando públicos específicos y en cada zona concreta. Veíamos hace un momento unas imágenes de bicicleta, por ejemplo, la BTT, un turismo ahora mismo en auge con mucha demanda, en la que Aragón también puede ofrecer una oferta importante, o la ornitología, por poner algún ejemplo. Efectivamente. Nosotros cuando hicimos estudios de mercado en los que se apuntaba que Aragón fuera, nos conocen sobre todo por la naturaleza y por el disfrute de la naturaleza. Pues ahí entran esos segmentos concretos del mercado. La BTT, donde estamos señalizando los recorridos para hacer los actos para el uso de la bicicleta. Porque claro, cuando hablamos del disfrute de la naturaleza y hemos tenido alguna lamentable experiencia recientemente, hay que hacerlo con cuidado y con respeto. Quiero decir, está el programa Montaña Segura, los senderos, un sendero no es simplemente un lugar donde uno camina y tal, sino que tiene que estar señalizado, tiene que estar adecuado, tiene que tener la suficiente información. Eso es lo que estamos haciendo. Es decir, estamos poniendo todos los senderos, los estamos adecentando y los estamos señalizando de manera homogénea en todo Aragón, siguiendo normas internacionales. Lo mismo con la BTT. La ornitología es una gran posibilidad. Tenemos un montón de zonas cepa. Tenemos todos nuestros recursos naturales gestionados a veces desde el propio gobierno de Aragón que nos permiten generar una oferta para ese segmento del mercado muy específico, pero que lo que busca es el avistamiento de aves que en Aragón son fundamentales. Date cuenta que en Aragón pasamos en 50.000 metros cuadrados desde zonas alpinas hasta desiertos con paisajes nilóticos. Es decir, hay zonas que te parece que estás en el lío. Y eso hace que la variedad de especies en muy pocos kilómetros de fauna y de flora sea muy amplia. Eso es una fortaleza que tenemos que explotar. Indudablemente, un atractivo para un público muy específico. Hablaba de vertebración del territorio, de crear empleo y al final de generar riqueza. Entre el 8 y el 9% actualmente de la riqueza de Aragón la genera el turismo. ¿Hasta dónde se quiere llegar? ¿Cuál es el objetivo en nuestra legislatura? ¿Se quiere seguir creciendo en esa cifra? Sí, claro. Nosotros creo que el horizonte... Tenemos varios retos. Por una parte, estabilizar e incluso crecer ligeramente en ese porcentaje. Si creciéramos en números absolutos, pero no en números porcentuales, querría decir que el resto de las actividades económicas también crecieron, lo cual no está nada mal. Es decir, la industria, la agricultura, el sector primario, los otros servicios. Pero bueno, estamos en torno al 8 o 9%, que no está nada mal. No hay muchas actividades económicas que sean capaces de llegar a ese porcentaje. Pero tenemos el reto... Hablaba antes de la gestión del producto y de su comunicación y de su venta exterior. Tenemos el reto de la gestión del conocimiento y de la excelencia, de la formación. Es decir, no solo tenemos que ofrecer, que al final las cifras cuantitativas son las que son más mensurables y por lo tanto las que nos basamos, pero tenemos que ser capaces de hacer una oferta muy profesionalizada, una muy buena oferta, porque tenemos que competir con nuestros territorios a nivel internacional. Si queremos competir a nivel internacional, ya que a nivel estatal, bueno, pues la gente va a venir aquí más o menos. Pero si queremos competir, tenemos que ser capaces de ofrecer una oferta muy profesionalizada. Estoy hablando de conocimientos de idiomas, estoy hablando de que cada vez más está ocurriendo. Es decir, tenemos un sector cada vez más concienciado con esa cuestión. ¿Y se trata de generar riqueza? Sí. Pero también se trata de generar empleo y de generar empleo de calidad. Es decir, eso también es otro de los retos en el que tenemos que reflexionar. El turismo genera empleo, es un empleo muy feminizado, eso es algo también positivo, es una de las actividades donde el porcentaje de mano de obra femenina es superior a la mano de obra masculina, pero también al margen de la temporalidad, que va un poco ligada a la propia actividad de la que se trata, pero también tenemos el reto de que las condiciones laborales sean cada vez más dignas, lógicamente. Eso también es una cuestión que tenemos que detener encima de la mesa. Pero para eso hay que tener, perdón, pero para eso tenemos que dar una oferta de calidad con gente muy cualificada y por lo tanto que el turista, el que venga, pueda sostener esa actividad económica y podamos, hablando claro, poder cobrar un precio que permita que sea una actividad digna. Y entiendo también que posicionarlo y venderlo bien a través de internet. Sí, claro, estamos trabajando con Big Data, incluso con proyectos europeos y con el ITA, con el Instituto Tecnológico de Aragón, porque nosotros somos turistas, pero no somos un departamento estanco, aislado dentro de lo de Aragón. Y también colaboramos con otros departamentos, con Cultura, con Sostenibilidad. Y en este caso, con el Instituto Tecnológico de Aragón, tenemos varios proyectos en marcha con lo que se llaman los Big Data, el conocimiento, y la verdad es que nos salen cosas interesantísimas de qué es lo que busca la gente, cómo estamos posicionados en las redes. Entonces, me decían de un buscador que si pones la palabra Aragón, lo primero que sale es la web del propio gobierno de Aragón y la tercera, lo siguiente creo que es de la Wikipedia, creo que no, pero la tercera era la página web del turismo de Aragón. Lo cual, eso es porque la gente cuando busca Aragón la busca ligada a la idea de turismo, ¿no? Eso es positivo, es decir, la gente a nivel mundial, internacional, ¿no? Eso es algo positivo, para nosotros, claro, que nos dedicamos al turismo. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Jorge Marqueta, queremos pulsar otra pata de cómo ha sido esta Semana Santa, otro termómetro de cómo ha sido esta Semana Santa en la comunidad autónoma, el de los viajes más largos por tren o por avión. Natalia Soto, ¿qué nos dejan estos días? ¿Qué balance nos deja y con qué previsiones se trabaja ya para los próximos meses y para el verano? Ha habido días que en el aeropuerto de Zaragoza, entre vuelos regulares y los vuelos charter, se podría elegir entre ocho destinos y además esos vuelos han ido ocupados al 95%, pero para analizar estos datos tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, Jorge Moncada. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué destinos han sido los más demandados de estos que estamos hablando del aeropuerto de Zaragoza? Bueno, realmente los más demandados son los que han salido desde el aeropuerto, son los cuatro, como dijéramos, especiales, ¿no? Nápoles, Sicilia, Praga y Cracovia, ¿no? Estos quizás son los más demandados. Pero bueno, hay muchísimos otros destinos con las líneas regulares que cada vez refuerzan más el aeropuerto y es lo que los aragoneses necesitamos, ¿no? Que se potencie este aeropuerto. Y quizás los aragoneses, no solo, también aquellos que nos rodean en las comunidades limítrofes, empieza a ser este aeropuerto de Zaragoza un poco un punto de referencia. Totalmente de acuerdo. Es decir, estamos en un punto en el que englobamos casi a tres millones de habitantes y junto con los de Soria, Pamplona, Lerida, etc., pues estamos haciendo que este aeropuerto cada vez sea más importante. Pero para eso hay que apostar por estas salidas a diferentes destinos. No tenemos todavía cifras oficiales, pero si comparamos a las agencias de viajes con el año pasado, esta Semana Santa, ¿cómo ha sido? Bueno, yo creo que cada vez es más potente y cada vez es más fuerte. Y esto, el histórico, va reforzando más y entonces va animando a las agencias y a los turooperadores a componer más vuelos. Por lo tanto, lo más interesante es que se llenen cuanto más posible los vuelos para que haya muchos más. Es así de claro. Vamos, intentamos que sea así y yo creo que va a ser a futuro cada vez más interesante esto. ¿Qué previsiones tenemos para este verano? ¿Nos vamos a mover? ¿Vamos a ir de vacaciones? Bueno, pues este verano estamos en lo mismo. Va a haber bastantes vuelos desde el aeropuerto de Zaragoza. De hecho, hay Rusia desde Zaragoza, hay Escocia desde Zaragoza, hay Centroeuropas. Hay como seis o siete vuelos ya planeados para este verano. O sea que ánimo y hay que empezar a apuntarse porque si no, se quedan unos sin plazas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya habéis escuchado, sí ha terminado la Semana Santa, pero ya podemos empezar a pensar en esas vacaciones de verano. Gracias Natalia. Decía el responsable de las asociaciones de turismo, de viajes, de las asociaciones de viajes, que es importante que sea un punto de referencia para salir desde ese aeropuerto, viajar a otros lugares, es lo que demandan muchas personas, pero ustedes también querrán que sea un punto de llegada. Y eso pasa por potenciarlo y apostar políticamente por esa infraestructura. Pues, efectivamente. Apunto dos cuestiones que son claves para el desarrollo del aeropuerto. Uno, el tener en cuenta que el aeropuerto de Zaragoza no solo es de Zaragoza, en el sentido de que en una isoprona de en torno a una hora, hora y media, tenemos un potencial de población muy importante. El aeropuerto de Zaragoza tiene que ser el aeropuerto de Zaragoza, pero también el de Huesca, el de Teorel, el de Lleida, el de Tudela, el de Logroño. Esto es así. Nosotros tenemos que aspirar a ser la ciudad que ordena el territorio, por supuesto, de Aragón, pero también de lo que es el Valle del Ebro. Eso por una parte. Luego, en la parte del aeropuerto, casi siempre en el aeropuerto, cuando se ha gestionado y se ha pensado, ha sido para mandar gente fuera. Es una cosa curiosa, porque siempre el turismo, bueno, no es una crítica, o por lo menos una crítica suavecita, pero siempre el turismo se ha considerado como una maría, que se decía, ¿no? Pues bueno, es una actividad menor, dentro de las actividades de Aragón, pues no ha sido, a nuestro juicio, no ha sido nunca un eje axial de ordenación territorial, ¿no? Ahora lo es. Nosotros el aeropuerto lo entendemos para que los aragoneses viajemos fuera por motivos de negocios, por motivos de turismo, pero también para que vean ganarnos. Y efectivamente, ahí enlazo con lo que decía antes. Entonces, nosotros tenemos contactos y estamos trabajando con determinados posibles destinos en ese sentido. ¿Quiénes nos quieren visitar y qué potencialidad hay para poder mantener una línea, sea esta regular o sea charter? Y ese es uno de los retos, precisamente, porque desde luego nosotros tenemos una buena estación de AVE, quiero decir, con buenas comunicaciones que nos enlazan con los grandes ejes de comunicación. Por eso la cuestión la tenemos más o menos resuelta, más allá de la cuestión internacional, la que, por cierto, también se está trabajando desde el departamento de vertebración. Es algo que irá más lento, lógicamente, pero bueno, el sueño de la reapertura del Canfrán está ahí y ojalá se consiga. Pero, decía que con las lluvias férreas y a nivel de lo que es la opinión ibérica, lo tenemos más o menos resuelto. El reto es, si queremos internacionalizar, es imprescindible el aeropuerto. Porque el turismo de Japón no vale ni entre. ¿Solamente de Zaragoza? ¿Solo con el de Zaragoza están trabajando o también con el de Huesca? Para atraer también turistas a través de ese otro aeródromo. Sí, en principio hay que ser realista. Es decir, en principio hay que ser realista y a veces se hacían proyectos a gran escala, que luego quedaban en nada. Es decir, las cosas están ahí, pero en una primera fase tenemos que poner en marcha el aeropuerto de Zaragoza. No poner en marcha, sino potenciar el aeropuerto de Zaragoza. Y, bueno, en un futuro, quién sabe si el aeropuerto de Huesca-Pilinos es capaz de generar, de buscar. También es un poco como lo del turismo, es un nicho de negocio, un poco lo de CAUDE. CAUDE funciona muy bien, pero no es un aeropuerto para viajeros, sino que ha encontrado su nicho de negocio. Pues, a lo mejor en Huesca, más allá de algún vuelo charter que pueda haber por el tema de la línea vital, que por otra parte es para lo que se creó, pues habrá que buscar las alternativas para su uso. ¿Con algún proyecto concreto que nos pueda avanzar, que se esté trabajando en esa línea de vuelos internacionales para el aeropuerto de Zaragoza, por cerrar ya? Sí, pues tenemos nuestros contactos siempre en el ámbito europeo de las grandes ciudades, donde el turismo lo podamos hacer casar con las actividades económicas, porque hay muchos aragoneses que viajan por motivos laborales a detenidos lugares de Alemania, de Italia, de la propia Francia. Incluso vuelos que ya tenemos, ahora tenemos un Zaragoza para iris, a lo mejor se puede potenciar, porque hay potencialidad suficiente para mantener ese vuelo. Bueno, pues ahí queda esa apuesta también del departamento. Gracias por habernos acompañado y analizar esos datos de turismo de esta Semana Santa y también de ese eje que es el turismo en estos momentos de la economía aragonesa. Gracias, Jorge Marqueta. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge.